La jueza Fatima Veloz del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva a 7 de los 10 imputados en el caso Pandora, quienes están acusados por el Ministerio Público de robar municiones de la Intendencia de Armas de la Uniformada y venderlas a particulares. Conectamos con Maylen Reyes, quien se encuentra en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Cuéntanos Maylen, buenas noches. Buenas noches, Elianta. Por su condición de agentes de la Policía Nacional, los 18 meses de prisión preventiva deberán de ser cumplidos en operaciones especiales. Los acusados que irán a prisión son el Coronel Narciso Antonio Félix Romero, Juan Miguel Pérez Soler, el Capitán Nelson Valdés y Marino Antonio Rodríguez Toribio. También el cabo Juan Luis Díaz Medina y los zorrazos Rubiel Martínez y Moreivin Medina Pérez. Dado el terrorismo impuesto por la Procuraduría de la República, sin ningún fundamento, sin ninguna atadura al proceso, ha provocado que la jueza imponga prisión preventiva. Nosotros estaremos haciendo uso de los recursos que la ley pone a nuestra disposición, a los fines de nosotros poder obtener la libertad en otra etapa del proceso. El Capitán Víctor Manuel Santos, así como el Sargento Mayor Miguel Ángel Gómez Espallat, le impusieron garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. Mientras que la única civil involucrada, Miguelina Bello Segura, le fue impuesto arresto domiciliario. Logramos derribar esa falsa teoría que puso el Ministerio Público en circulación de que existía peligro de fútbol. El titular de la PETCA, Wilson Camacho, dijo estar satisfecho con la decisión del tribunal. Traicionaron su uniforme, traicionaron su institución y traicionaron al país. Por eso, repito, estamos satisfechos con la decisión del tribunal. El Ministerio Público tiene 18 meses para depositar la acusación formal en contra de estos implicados. El órgano persecutor ha reiterado que no descarta que hayan nuevos acusados en este caso. Con esta información, retorno al set de noticias.